En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Y en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En los primeros siglos de la Iglesia, se presentaron varias persecuciones de distinto grado de violencia y de distinta extensión. Se suele recordar como la primera de esas persecuciones, la que sucedió en tiempos del emperador Nerón, hacia el año 65, cuando hubo un incendio en Roma, y a Nerón le quedó fácil echarle la culpa a los cristianos. Las persecuciones se prolongaron por cerca de 300 años. Suele mencionarse como la última, que fue muy menor, la de un emperador que había sido bautizado, según él, en contra de su voluntad. Ese se llamaba Juliano. Juliano el apóstata, se conoce. A lo largo de esos 300 años, hubo unas 10, 11 persecuciones, repito, de distinta extensión y de diverso grado de violencia. En el siglo II, un escritor llamado Tertuliano, al que le debemos muchas cosas en la Iglesia, entre otras cosas es el primero que habla abiertamente de Trinidad y del misterio de Dios Trino. Tertuliano, él acuñó una frase que hizo bastante carrera. Esa frase es, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. De manera que cada persecución, en el fondo lo que vino a traer fue un crecimiento dentro de la Iglesia, un florecimiento de la fe. Eso no significa que todos los cristianos tuvieran la misma fidelidad. En varias de estas persecuciones, se dieron apostasías. Lo que estábamos viendo estos días, sobre todo en la lectura de ayer, de Macabeos, del primer libro de los Macabeos, eso se presentó también entre los cristianos, es decir, gente que renegaba abiertamente de su fe para evitarse problemas. Esa fue, en cierto sentido, una situación complementaria, un daño interno de la Iglesia, daño interno que vino a añadirse al daño externo de las persecuciones. Pero a pesar de esas apostasías, se puede decir que el tiempo de las persecuciones fue un tiempo de extensión de la fe, de crecimiento en la fe y de profundización en la fe. Muchos de los mártires que tienen un lugar importante en el calendario litúrgico nuestro, son obviamente de esa época. Solo por mencionar algunos, San Lorenzo, Diácono y Mártir, tenemos que recordarlo ahí. Varios papas fueron mártires, como Fabián, como Sixto. Obispos muchos fueron mártires, entre los cuales sobresale, por ejemplo, San Cipriano, obispo de Cartago, en el norte de África. Pero a donde yo voy con esto de las persecuciones, es que, si lo miramos desde el punto de vista del enemigo, es decir, del demonio, las persecuciones no fueron un buen negocio para el demonio. Porque cada persecución, repito, traía más bautismos, traía más santos, traía más compromisos en muchos cristianos, y eso, a pesar de las apostasías. Entonces, el demonio no ha perdido inteligencia, ni ha perdido astucia. Y el demonio sabe que la estrategia de la persecución abierta, violenta, que termina en tortura y muerte, no es la mejor idea, en términos de acabar con la iglesia. Porque las persecuciones producen lo que dijo Tertuliano, son semilla de nuevos cristianos. Entonces, podemos decir, que a lo largo de los siglos, el demonio ha ido aprendiendo, que para acabar con la iglesia, no siempre la mejor idea, es la persecución abierta y declarada. En nuestro tiempo hay persecución también. Hace poco leía un informe, sobre las torturas que están sufriendo cristianos, y también miembros de otras religiones, en Corea del Norte. Por ejemplo, si un prisionero, estos prisioneros de la fe, lo pescan, lo pillan rezando, entonces lo someten a 20 días de golpizas. ¿Qué queda de un pobre ser humano con 20 días de golpizas? Eso pues se lo encuentran rezando. Sabemos que hay una hostilidad. Muchas veces oculta a los medios de comunicación una hostilidad contra muchos cristianos en China. En África, especialmente en el norte de Nigeria, la situación es muy grave. Recuerde todos esos secuestros masivos, especialmente de grupos islámicos extremistas. Una hermana nuestra, la hermana Gloria Cecilia Narváez, fue secuestrada durante más de cuatro años por un grupo islámico en el país de Malí. Malí queda al noroccidente de África. Por más de cuatro años estuvo secuestrada esta colombiana. Felizmente se logró su liberación y es motivo de gozo que ayer, anteayer, estaba llegando aquí al país. Estaba volviendo hermana Gloria Cecilia Narváez. Yo creo que esta hermana colombiana pues está siendo visible ante nosotros que esas persecuciones violentas también siguen. No se han acabado. No las tenemos cerca geográficamente, pero siguen, por ejemplo, en África, como sucedió en Malí, en Nigeria, ya dije, en el norte, especialmente por un grupo que se llama Boko Haram, también en Siria, en Irak, hay persecución, en Pakistán, hay un caso impresionante que estuvo en noticias durante varios años, el de una madre de familia de nombre Asia, ese era su nombre, Asia Bibi. Asia Bibi fue condenada a muerte básicamente por blasfemar según la religión islámica. La acusación de blasfemia la hicieron algunos vecinos de ella y suele suceder en países de mayoría islámica que cuando hay una acusación contra un cristiano es algo muy fácil de hacer y muy difícil de quitar. Yo oí que mi vecino se estaba burlando de Mahoma o que dijo que el Corán era basura. Ya eso basta para que se le dañe la vida a una persona. Asia Bibi fue condenada a muerte y después por apelaciones se detuvo la condena. Después se renovó la condena a muerte. y se quitó la condena. Por lo menos una tercera vez fue condenada otra vez a muerte y nuevamente se quitó esa condena se suspendió y gracias a una presión internacional realmente notable pues no solamente fue librada de la condena a muerte sino que se permitió su salida del país. Ella salió no entiendo que hacia Canadá hacia Bibi una mujer casada una madre de familia imaginémonos el drama de una mamá que no solo queda con la amenaza de ser privada de su vida sino que ya de hecho está privada de su esposo de su familia de sus hijos es una tortura difícil de imaginar desde el punto de vista emocional psicológico esto para decir que también en nuestra época las persecuciones siguen en la India esto es bueno documentarnos hermanos porque saber que hay gente que está sufriendo por Cristo no solo es un acto de solidaridad natural sino que también nos recuerda lo que dijo la carta a los hebreos y que ya citábamos en alguna de estas charlas dice la carta a los hebreos ustedes no han sufrido hasta la sangre por el testimonio de Cristo Asia Bibi estaba dispuesta a perder sus hijos perder su esposo perder su hogar perder su vida porque lo fácil para ella era arrepentirse públicamente y declararse musulmana y se acababa el problema lo fácil para la hermana Gloria Cecilia durante sus cuatro años largos de cautiverio hubiera sido declararse musulmana y se acababa el problema renegar de Cristo renegar de la cruz y se acababa el problema que una persona pueda resistir tanto porque ama a Jesús es algo que a nosotros tiene que sacudirnos algo que tiene que cuestionarnos y sobre todo estimularnos a amar con mayor intensidad y coherencia al Señor pero el tema principal en esta charla que es la última de nuestro retiro no son esas persecuciones abiertas declaradas no son esas persecuciones aquí vamos a hablar de otro tipo de persecución que esa si está sucediendo en medio de nosotros y tal vez no nos hemos dado cuenta y en ese sentido mis hermanos hay que repetir que lo peor que le puede suceder a un soldado es que no se entere que ya la guerra empezó entonces es importante que nos demos cuenta que hay nuevas formas de persecución porque el enemigo no dejará de atacar a la iglesia no podrá contra ella porque la palabra y el espíritu de Cristo la defienden y el Señor dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra ella no va a poder acabar con la iglesia pero lo intentará lo seguirá intentando bajo formas diversas con estrategias nuevas y por eso es tarea nuestra en la medida en que somos corresponsables de la fe es tarea nuestra mis hermanos estar atentos a esos nuevos ataques con una característica muy especial y es la sutileza es el poco a poco es el disfraz por eso también en este retiro en las homilías le hemos dado tanta importancia al tema de la mundanización porque la mundanización va muy unida a lo que aquí llamaremos la persecución de la irrelevancia básicamente de lo que se trata hermanos queridos de lo que se trata en esta nueva estrategia del demonio es de neutralizar a la iglesia volver neutral a la iglesia volverla neutral que significa insignificante que no signifique nada que no pinte nada de manera que se extinga por sustracción de materia se extinga lo cual está sucediendo de hecho en muchos lugares especialmente en el llamado mundo desarrollado esto está sucediendo la gente no se casa cuando la gente no se casa no vuelve a la iglesia cuando no vuelve a la iglesia difícilmente bautiza a los hijos cuando no bautiza a los hijos no les interesa la catequesis cuando no les interesa la catequesis no hay una formación en la moral cristiana y así sucesivamente entonces vamos a hablar sobre esta que llamamos la persecución de la irrelevancia es el intento de que la iglesia no signifique nada y vamos a presentar aquí una lista de señales el propósito de estas señales amigos es despertar tu olfato sacerdotal es despertar tu tu radar para que nos demos cuenta todos en donde están sucediendo esta clase de cosas por ejemplo reescribir la historia cuando nosotros éramos niños hablo digamos del caso mío había un recuerdo agradecido del hecho de haber recibido la fe nosotros recibimos la fe de un imperio que cometió muchísimos abusos abusos en términos de la esclavitud contra los venidos del África y sus descendientes y abusos contra la población indígena yo recuerdo perfectamente que en tiempos del colegio uno le hablaban de eso de las injusticias las instituciones que existieron en tiempos de la colonia como la encomienda y lo que eso implicaba muchas veces el abuso físico y el abuso sexual abuso sexual que está detrás de muchos de nosotros el mestizaje no sucedió por mutuo acuerdo sucedió por abuso básicamente el europeo blanco se consideraba dueño y señor no solo de las tierras sino de las personas y por eso disponía de la mujer todo eso es cierto y todo eso lo conocí yo en mi infancia pero junto a todas esas oscuridades también se nos hablaba de las luces también se hablaba por ejemplo de lo que implicaba el don de la escritura que no estaba realmente en estas culturas la riqueza de un idioma como es el idioma en el que ustedes y yo nos expresamos y el don de la fe entonces nosotros muchos de nosotros presumo que todos o casi todos en nuestra infancia recibimos una versión de la historia que no nos ocultaba los aspectos repugnantes tenebrosos del imperio español pero que por otro lado nos mostraba las bondades de una cultura que también tiene cosas muy buenas y de una fe sobre todo ustedes dense cuenta que hay todo un movimiento mundial y me atrevo a llamarlo así movimiento mundial para presentar exclusivamente los aspectos negativos los aspectos oscuros en la carretera que conduce al aeropuerto El Dorado en Bogotá había una estatua de la reina Isabel y de Cristóbal Colón la minga indígena llega a Bogotá acampa cerca de ese lugar y con gran celebración y fanfarria derriba esas estatuas pero todos los que derriban esas estatuas hablan español y la gran mayoría de ellos han sido bautizados en la iglesia católica lo cual hubiera sido imposible sin la intervención expresa de la reina Isabel llamada la católica y sin Cristóbal Colón entonces hay un intento de presentar la historia y concretamente lo que tiene que ver con la iglesia presentarlo de la peor forma posible restregar en nuestra cara los errores los pecados los abusos es algo realmente diabólico que tiene características globales porque de lo que se trata es de producir una especie de descrédito permanente romper a la gente separarla de sus raíces y hacerle creer que el pasado no existe y fue solamente tinieblas para que ahora se matriculen en un futuro sin raíces dejar sin raíces a un pueblo es ponerlo en la vía de la manipulación y eso están haciendo con nosotros sobre todo en el aspecto de la fe por eso tanta insistencia en los aspectos negativos les cuento aquí una historia que la he contado muchas veces yo viví seis años en Europa haciendo prestando un servicio pastoral pequeño ciertamente y haciendo mi doctorado que fue en teología fundamental en Irlanda Irlanda era eso ha cambiado un poco o ha cambiado bastante era un país de profundas raíces católicas pero en Irlanda por supuesto la iglesia ha cometido terribles errores mucho tema de abuso grave en algunas diócesis el número de implicados es escandaloso se trata de todo un porcentaje del presbiterio y en algún caso incluso con complicidad directa del obispo situaciones terribles no las negamos no las negamos pecado que clama al cielo sería negarlo de parte de las religiosas no se han presentado ese tipo de abusos sexuales pero hay una comunidad religiosa que llamaban las hermanas de María Magdalena en inglés las Magdalene Sisters y las Magdalene Sisters tenían hogares para niñas supuestamente era una obra para niñas pobres para niñas huérfanas y también era el lugar a donde se enviaba a muchas chicas que habían quedado embarazadas fuera de matrimonio obviamente habían quedado embarazadas y entonces las familias para tratar de conservar la honra enviaban a la niña a ese lugar para disimular el embarazo y bueno para solucionar de alguna manera ese problema estas Magdalene estas Magdalene muchas veces tenían métodos disciplinarios humillantes humillantes había un auténtico maltrato que rayaba en la explotación en el caso de muchas de estas niñas y de varios de estos hogares que tenían las religiosas eso por supuesto es vergonzoso y repito no vamos a esconder esas vergüenzas pero observe este detalle del año 2003 al 2009 vivía en Irlanda durante esos seis años tres veces la emisora de televisión el canal oficial de televisión de Irlanda tres veces proyectó unos documentales sobre las Magdalene Sisters lo que quiero destacar es la inquina contra la iglesia entonces se hizo un documental un seriado sobre los abusos de estas religiosas que repito no eran abusos sexuales sino eran sobre todo abusos verbales psicológicos físicos en algún caso humillaciones entonces imagínense lo que es que por el canal de televisión nacional de Irlanda pasan un documental en serie o sea una serie de documentales mejor un seriado pasan un seriado sobre lo que hicieron las Magdalene Sisters muchas gracias hay caso de abuso sacerdotal también ahí pasan entonces este documental lo ve pues mucha gente porque se pasa por el canal oficial después de unos meses vuelven a pasar el documental y después de otros meses vuelven a pasar el documental repito la única posición honesta que puede tener la iglesia frente al abuso es vergüenza arrepentimiento reparación a las víctimas y por supuesto corrección enmienda no le estoy quitando nada de gravedad a lo sucedido pero cuando tú ves que pasan el documental y después de unos meses vuelven y pasan el documental y después de otros meses yo no sé cuántas veces lo han vuelto a pasar después de eso más lo que se ha difundido en otros países como nos hace ver el querido padre aquí entonces de qué se trata se trata fundamentalmente de presentar de la peor forma posible a la iglesia y repito a riesgo de volverme reiterativo no le quitamos nada de gravedad ni nada de verdad a lo que sucedió nada de eso pero yo digo a qué otra institución la tratan así a qué otra institución a qué otra institución le hacen eso de preparar el documental y presentarlo y volverlo a presentar imagínate que eso se hiciera por ejemplo con abusos de la policía o que eso se hiciera con abusos de la guerrilla o de paramilitares o que eso se hiciera con las malas prácticas que han sucedido en tantos sectores de nuestra sociedad y que pasaran la película y otra vez la película y otra vez la película entonces se trata de una auténtica campaña una auténtica campaña que lo que quiere básicamente es separar todo afecto de la iglesia es bueno que nosotros sepamos esto segundo en la misma línea en la misma línea hay que destacar lo que significa la desaparición de la religión de la educación pública me comentaba una profesora que fue profesora mía en el colegio y actualmente rectora en otro lugar me comentaba ella como los llamados profesores de religión en muchas escuelas públicas son auténticos enemigos de la fe o sea la religión se disminuye enormemente en su cantidad y la religión se contamina terriblemente en su calidad sé que hay muchas discusiones sobre la educación religiosa muchas pero el propósito de esa desaparición de la religión no puede quedar oculto a nuestros ojos sobre todo porque para muchos estudiantes es casi la única oportunidad de recibir alguna formación salvo una humilía de 10 15 minutos un domingo entonces la guerra contra la cátedra de religión hay que mencionarla también tercero hay un elemento que me impacta bastante y es el crear leyes y producir multas las leyes y las multas son un modo muy inteligente de persecución observe por ejemplo esto en Inglaterra se dio el caso hace ya unos buenos años de una ley en las leyes allá las llaman actos act entonces hubo un equality act una ley de igualdad según esa ley de igualdad las parejas homosexuales tienen el mismo derecho que cualquier otra pareja para adoptar y ninguna agencia puede negar el derecho de adopción basado en temas de orientación sexual los obispos católicos en Inglaterra cuando esto sucedió que fue hace unos 15 años los obispos católicos en Inglaterra le hicieron ver al gobierno que los principios que enseña la iglesia católica no eran compatibles con dar en adopción niños o niñas pues a parejas homosexuales la alternativa que dio la iglesia fue esta nosotros podemos informar a una pareja homosexual en donde hay otras agencias si ellos quieren tomar esa decisión pero nosotros como católicos no estamos en la posibilidad de seguir de seguir ese ordenamiento no coincide con nuestras convicciones con nuestras creencias el gobierno británico le dijo a la iglesia católica nosotros no nos metemos con sus convicciones pero la ley es la ley de manera que si ustedes se van a sostener en su postura pues ustedes estarán incumpliendo la ley y por cada incumplimiento les viene una demanda por cada demanda les viene una multa y después de tantas multas tiene que cerrar la agencia el resultado de ese Equality Act en lo que tiene que ver con las agencias de adopción católicas fue simplemente que la iglesia tuvo que suspender ese servicio tuvo que dejar de dar en adopción niños eran hogares donde acogían niños y niñas los tenían para después darlos en adopción después del respectivo estudio pues entonces la iglesia tuvo que retirarse de eso entonces es la llegada de leyes cual es la astucia en este tema de la llegada de leyes y de multas que entonces la culpa no parece estar del lado del Estado sino la culpa es tuya porque el infractor eres tú ya se habla aquí en Colombia de las cuotas de trabajadores ya algunos sugieren la posibilidad de proyectos de ley que incluye cuotas de trabajadores en su forma más agresiva que hay que temer que pueda salir adelante en su forma más agresiva esta ley de cuotas consiste más o menos en esto usted tiene que tener dentro de sus trabajadores debe tener diversidad sexual otra vez el tema de la sexualidad usted tiene que tener diversidad sexual entonces dentro de cualquier empresa dentro de cualquier colegio usted tiene que tener contratadas por lo menos tal porcentaje de personas que se declaren con sexualidad diversa homosexuales o transexuales o lo que sea si ese proyecto de ley que está por el momento en semilla si eso llega a prosperar calcule lo que eso significa para las parroquias lo que eso significa para los colegios lo que eso significa para nuestras instituciones católicas entonces para el seminario entonces usted tiene que tener tal porcentaje si usted es empleador usted tiene que tener tal porcentaje de personas que se declaren a sí mismas en diversidad sexual tiene que tener ese porcentaje pero es que nosotros en nuestro colegio no queremos tener docentes en esa condición no queremos docentes transexuales o lo que sea pues entonces usted tiene una multa la gran ventaja en términos de los adversarios de la iglesia la gran ventaja es que la culpa recae sobre ti en las persecuciones de Nerón de Domiciano de Trajano de Marco Aurelio en todas esas persecuciones el malo parecía ser el estado mejor dicho el imperio aquí el malo eres tú porque resulta que tú no estás cumpliendo con una ley y cada vez más la gente tiene una gran confusión y su confusión es que lo que es legal es moral yo recuerdo en alguna de las misiones que estuve en España recuerdo un diálogo con una chica de hecho ellos siempre nos miran con cierto espíritu de superioridad nosotros los suramericanos para muchos de ellos la colonia no ha terminado entonces lo miran a uno así como con cierta prepotencia y entonces algo salió del tema del aborto y me decía ella acabando la discusión me decía esta chica pues aquí ya es legal y se acabó para muchas personas su horizonte de discernimiento ético termina con esa frase aquí ya es legal y se acabó entonces que pasa que si se vuelve legal lo que les he comentado estas leyes de cuotas o este tipo de cosas el culpable vas a ser tú y si el culpable eres tú entonces lo justo es que se te impongan unas multas esto de las multas no es un invento mío la unión europea impuso hace unas cuantas semanas impuso una penalización de un millón de euros diarios una cifra descomunal para mí un millón de euros diarios a Polonia por algunas decisiones que tienen que ver con la distribución de los jueces y con la ley constitucional de Polonia el sistema de multas es un sistema muy inteligente muy inteligente para adelantar persecución sin que eso parezca persecución y yo hago una pregunta nuestras instituciones católicas que muchas veces son tan tremendamente frágiles desde el punto de vista económico algo de eso hablamos con algunos de ustedes en el desayuno la fragilidad económica que tiene la iglesia católica para cualquier reforma estructural para un techo para una pared para abrir un salón muchas veces el párroco se ve como decimos popularmente a gatas ¿qué hago yo para esto? dime cuál de nuestras instituciones soporta un régimen de multas y sobre todo un régimen según el cual los culpables vamos a ser nosotros y como esto va unido a lo otro que hemos dicho de las leyendas negras y de la destrucción de la honra entonces nosotros somos los hipócritas pederastas inquisidores hipócritas que además de eso no queremos pagar la multa eso es un modo nuevo de persecución frente al que hay que estar atentos dicho sea entre paréntesis esto tiene una consecuencia muy concreta hermanos y es que necesitamos un laicado formado y necesitamos un laicado que ame la iglesia que conozca estos problemas y que esté dispuesto a dar pelea por la iglesia en España donde este tipo de cosas son más agresivas en España por ejemplo hay una asociación que se llama asociación de abogados cristianos no han logrado todo lo que uno quisiera pero han tenido victorias significativas y han frenado cosas interesantes yo hago una pregunta estamos realmente conscientes de que tipo de gobiernos vienen para este país estamos realmente conscientes de que lugar va a tener Dios en el próximo presidente y en los próximos gobernantes que tipo de legislación viene para este país estamos preparando los laicos porque van a ser los laicos los que van a salvar esta situación si usted se presenta con clergyman o sin clergyman si usted se presenta y dice mi parroquia no puede pagar esa multa cierre su parroquia no es nuestro problema se acabó son los que sepan pelear los que sepan pelear y gracias a Dios poco a poco va surgiendo un laicado que está dando la pelea miren las noticias por ejemplo quienes están peleando frente a la corte constitucional el tipo el tema del aborto laicos laicos que sacan su día de trabajo para estar ahí y para dar esa pelea o sea que lo de formar a los laicos y lo de tener un equipo de laicos no que nos defiendan a nosotros como sacerdotes sino que defiendan la fe cristiana que den la pelea por su fe hermanos esa no es una tarea para mañana ni para pasado mañana esa tarea era para ayer y estamos atrasados estamos atrasados en esta misma línea del tema de las leyes y multas viene el tema de los impuestos les cuento brevemente lo que nos pasó a los dominicos mire cuando nosotros en el año 51 o 52 empezamos a construir del siglo pasado obviamente empezamos a construir el convento donde yo ahora vivo eso era una montaña olvidada por allá quedaba una finca de la arquidiócesis de Bogotá llamada Emaús y quedaba una montaña y en una de las colinas de esa montaña el que era provincial nuestro en ese entonces el padre Alberto Arisa dijo construyamos aquí el convento esa no era tierra ni excesivamente cara ni exclusiva eso quedaba en las afueras de Bogotá porque el arquidiócesis de Bogotá tenía finca allá porque eso no contaba como Bogotá prácticamente después el sector donde estamos los dominicos ahora es decir donde yo vivo se volvió super exclusivo estrato 6 pero super por allá quedan embajadas tanto que la gente dice oh pero que lugar escogieron los dominicos para vivir no señor cuando nosotros llegamos allá eso era como se dice popularmente un peladero lo que pasa es que después se volvió popular o mejor dicho se volvió exclusivo no popular porque te estoy contando esto porque a nosotros allá el convento nos llegó hace unos años yo en esa época estaba en el consejo del convento nos llegó una cuenta de impuestos no te miento de cientos de millones de pesos en impuestos que teníamos que pagar nos estaban cobrando todo el lote que es grande el lote nuestro ahí está también el colegio nos estaban cobrando todo el lote bueno con la ayuda de contadores y abogados se logró disminuir el tema de los impuestos en la parte que es casa de formación y en la parte que es templo disminuyó pero nosotros estamos pagando cientos de millones en impuestos si llega otro gobierno y no quiero meterle miedo a nadie pero es que no sabemos los gobiernos que van a llegar si llega otro gobierno y empieza a decir no aquí paga impuestos todo el mundo yo no sé nosotros que vamos a hacer nosotros dominico no sé que vamos a hacer y lo que se viene para las parroquias es tremendo la defensa en donde está laicos formados pero laicos que amen mucho la iglesia que conozcan mucho su oficio y que estén capacitados moralmente espiritualmente y técnicamente para pelear haga memoria usted en este momento de su gente de su parroquia y de hágase esa pregunta ¿quiénes de mi parroquia están dispuestos a pelear por un tema de multas por un tema de impuestos por un tema laboral etcétera complicado otros síntomas de esta persecución sutil que llamamos aquí persecución de la irrelevancia hay toda una inundación de espiritualidades alternativas para mucha gente es más o menos lo mismo la reencarnación que la resurrección para mucha gente es más o menos lo mismo hacer un retiro espiritual en la casa de Jesús de la arquidiócesis de Cartagena o irse a un retiro de yoga durante un fin de semana no le ven mayor diferencia para muchos no hay gran diferencia entre asistir a la misa y asistir al culto de un grupo protestante yo ya he conocido varias parejas de novios donde él por ejemplo es católico ella es protestante o lo contrario y entonces el acuerdo al que llegan es esta semana vamos a misa la otra semana vamos a culto esa confusión esa inundación de espiritualidades alternativas tiene un efecto devastador especialmente cuando se tocan temas de moral hace unos años conocí un estudio sobre el surgimiento de este movimiento que se llama casa sobre la roca uno de los grupos autóctonos colombianos más fuertes dentro del protestantismo es la casa sobre la roca y resulta que la casa sobre la roca de donde sacó su gente pues de la iglesia católica hermanos las sectas protestantes no se alimentan de ateos se alimentan de ex católicos y el elemento fundamental que llevó decía este estudio el elemento fundamental que llevó a la gente a ese grupo es que allá no les ponen problema con tema de segundo matrimonio tercer matrimonio como estoy viviendo que estoy haciendo mientras usted esté dando su diezmo y mientras usted participe ahí no hay ningún problema todo en orden entonces que te estoy diciendo te estoy diciendo que la inundación de espiritualidades alternativas tiene una consecuencia nefasta porque cada vez le tapa más la boca al predicador católico al sacerdote católico en materia de moral una de las razones por las que muchos sacerdotes omiten temas espinosos y temas de moral es porque si hablamos en el lenguaje del marketing eso te quita clientela y te quita clientela porque el yoga que es una forma una forma sin forma de espiritualidad la meditación zen el reiki y todo este tipo de cosas tienen cero moral entonces es súper cómodo que tú estás viviendo como tú quieres no sólo en lo afectivo o en lo sexual también en lo económico nuestro obispo nos recomendaba y nos recordaba la dimensión social que tiene necesariamente la evangelización la persona que está puesta sobre su tapético eso tiene un nombre especial los tapéticos esos del yoga la persona que está ahí aprendiendo a respirar a sosegarse y armonizar las ondas de su cerebro no tiene que preocuparse por justicia social no tiene que preocuparse si está durmiendo con el segundo el tercer el quinto esposo o ahora pasó a acostarse con esposa no tiene que preocuparse por eso entonces el desafío mis hermanos porque esta es la última charla y de aquí tenemos que salir conscientes de los desafíos el desafío es no aguar el evangelio pero si mostrar toda la fuerza de redención de gracia de transformación que tiene el evangelio si nosotros callamos la fuerza del evangelio la gente lo buscará por ejemplo en grupos protestantes si nosotros presentamos las exigencias del evangelio sin la gracia que es propia del anuncio evangélico entonces estamos cayendo en ese rigorismo que tanto critica el papa nosotros no podemos ser ni rigoristas es decir que predican la exigencia sin la gracia ni cómodos que practican la gracia sin la exigencia para quienes están tomando apuntes esa frase le va a servir cuidado el rigorismo es el rigorismo es predicar la exigencia sin la gracia ese es el rigorismo la exigencia sin la gracia entonces le decimos a la gente sea generoso preocúpese por el pobre no esté cometiendo fornicación o adulterio pero si no pero si no predicamos la gracia que precede y hace posible esa moral eso se llama rigorismo el rigorismo es exigencia sin la gracia y que es lo que está ofreciendo la secta protestante que es tan cómoda y por eso capta tanta gente la gracia sin la exigencia eso también ha entrado en la iglesia y se conoce como catolicismo light el catolicismo light es solo hablemos de que Dios es tierno solo hablemos de que Dios es misericordioso solo hablemos de que Dios te ama Dios te ama Dios te ama la gracia sin la exigencia entonces el desafío evangelizador nuestro frente a esta inundación de espiritualidades que confunden que arrastran que se llevan como una marea hacia la gente hacia la secularización hacia las sectas hacia grupos extremistas la alternativa cual es hay que predicar al mismo tiempo la potencia de la gracia y la belleza de la exigencia las dos cosas y eso tiene un nombre cortico en la iglesia católica sabe como se llama eso santidad eso es predicar santidad la potencia de la gracia y la belleza de la exigencia eso es predicar santidad por eso todos estos papas incluyendo por supuesto nuestro papa francisco sobre todo a los jóvenes les predican eso decía benedicto la juventud o yo no se si era juan pablo me perdonan decía la juventud no se hizo para el vicio sino para el heroísmo hay que predicar la exigencia la belleza de la exigencia pero acompañada de la potencia de la gracia esos son los procesos de evangelización que necesitamos si no predicamos la potencia de la gracia entonces la fe se vuelve aburrida la fe se vuelve irrelevante y entonces me voy para la secta protestante si no predicamos la abundancia de la gracia parece imposible cumplir la moral pero si no practicamos la exigencia es irrelevante la iglesia es inútil la iglesia y entonces que entonces da lo mismo estar o no estar y esa es la secularización terminemos nuestra lista de persecuciones actuales que son todas sutiles yo utilizo la palabra persecución un poquito por darle énfasis pero usted se da cuenta que de lo que estamos hablando son más bien de desafíos que estamos enfrentando todos un gran desafío las divisiones internas en la iglesia es una estrategia del enemigo divisiones internas ya varios nos han recordado el tema de como la palabra diábolos que viene del griego viene del verbo valo valo significa arrojar dia indica la separación es arrojar separado es dividir el diábolos es el que divide nosotros hermanos hemos de cultivar con delicadeza y con fortaleza el don de la unidad diocesana el don de la unidad presbiteral hay que cultivar ese don de lo poco que ven mis ojos yo veo bastante espíritu de unidad entre ustedes y me alegra eso pero la unidad es un tesoro que nunca se termina de conquistar hay que cuidarlo todo el tiempo la mejor manera de custodiar la unidad no es empezar por examinar al otro sino por examinarse uno mismo una frase que aprendí hace tiempo la comparto aquí la mejor manera de evitar la polarización es empezar por preguntarse en que puede tener razón el que no piensa como yo si usted se da cuenta porque cada uno de nosotros por educación por manera de ser por familia por temperamento cada uno de nosotros tiene ciertas tendencias cada uno de nosotros tiene por ejemplo una tendencia conservadora una tendencia progresista si usted nota que su tendencia es casi siempre ponerse del lado de lo progresista la avanzada lo que a veces se llama la izquierda es necesario que usted entre en usted mismo y se pregunte oye espérate en que pueden tener razón los que son más bien tradicionalistas conservadores en que pueden tener razón si la tendencia suya es más bien de derecha y de tradición y prácticamente de nostalgia del pasado pregúntese usted en que pueden tener derecho en que pueden estar correctos los de avanzada los progresistas los otros para conservar la unidad se necesitan muchas cosas la oración y la humildad y el diálogo y todo lo que tú quieras pero hay algo muy importante que es lo que estoy destacando y es el autoexamen en que puede tener razón el otro por eso yo le tengo desconfianza a discursos que son a veces demasiado absolutos demasiado 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 duros como descalificando por ejemplo todo lo de antes o como descalificando todo lo de ahora y eso está pasando en la iglesia hay gente que está descalificando todo lo de ahora y entonces dicen no eso huele a modernismo hombre no le ponga la etiqueta a cualquier cosa no le ponga la etiqueta el Espíritu Santo no se murió en 1962 porque hay gente que todo lo que sea del concilio para acá ya lo ven peligroso sospechoso modernista herético pero así como hay algunos que matan al Espíritu Santo en el 62 hay otros que dicen que el Espíritu Santo nació en el 62 y entonces solo existe del 62 para acá antes del concilio todo era oscuridad caos y tinieblas pero llegó por fin el concilio y nació la iglesia no señor lo hermoso de la iglesia lo dijo bien Cristo cuando se refirió al escriba que cree en el evangelio y sabe sacar lo antiguo y lo nuevo hay que saber valorarlo un último elemento que quiero destacar no se nos olvide que la gran estrategia del enemigo siempre siempre será por encima de todo lo que hemos dicho y más apuntes tenía pero el tiempo también se nos va acabando y queremos dar algún espacio también para alguna intervención de ustedes si desean hacer alguna pregunta comentario pero yo quiero terminar con esto la gran estrategia del enemigo siempre será fracturar nuestra fe llenarnos de dudas llenarnos de desánimo llenarnos de distracciones llenarnos de ídolos llenarnos de confusión la gran estrategia del enemigo siempre es la que dijo nuestro señor en el capítulo décimo de san juan me parece que fue ahí heriré al pastor y se dispersarán las ovejas por eso nosotros tenemos que conservar un humilde recogimiento junto a Jesús y María un humilde recogimiento cerca del maestro y de su mejor discípula ahí estaremos seguros hay unas predicaciones muy bonitas que he oído sobre el corazón de Jesús sobre el corazón de María no hubo manera de que el enemigo entrara en el corazón de Jesús ni en el corazón de María por eso tenemos que estar ahí es importante darnos cuenta que el ataque viene en primer lugar para nosotros y tenemos que aplicar aquí lo del salmo que no diga mi enemigo lo he vencido el enemigo quiere vencernos no nos vamos a llenar de miedo no nos vamos a llenar de confusión pero tampoco vamos a ser ingenuos el enemigo quiere derribarnos y por eso día por día hemos de renovar nuestra fe día por día hemos de renovar nuestra adhesión al Señor día por día hemos de tomar en serio la advertencia que nos hace una lectura de completas nuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar y siempre comento lo mismo que es rondar es dar la vuelta para ver por donde por eso el sacerdote no debe tener por donde por donde ser atacado ni en su inteligencia ni en su voluntad ni en su sensibilidad ni en su salud ni en su afectividad ni en sus emociones ya les he contado que le debo mucho a esta doctora de la iglesia Catalina de Siena y es interesante como la empezó a atacar el demonio primero trató de llevarla a la desesperación lo que estás haciendo no tiene sentido estás perdiendo tu tiempo tu oración no vale estás dispersa no estás logrando nada la atacaba con una especie de ametralladora de esos pensamientos para llenar la confusión entonces ella logró mantenerse por la gracia de Dios logró mantenerse firme y aunque sintiera que su oración poco valía seguía orando cuando el demonio vio que no podía llevarla a la desesperación trató de llevarla al orgullo y a la arrogancia cuánto has logrado qué unión tan grande la que tienes con Dios no deberías esforzarte ya tanto ya se trate de amenazas o de elogios nosotros tenemos que saber mantener nuestro centro sea que llegue ataque del demonio a través de nuestros pensamientos o sea que venga a través de la voz de personas humanas porque también las personas humanas a veces nos elogian tanto que nos ponen en peligro y otras veces nos critican tanto que nos llevan al borde de la confusión el buen servidor de Dios ha de saber mantenerse de tal modo que el demonio no tenga entrada por ninguna parte ni por la puerta de los elogios ni por la puerta de los ataques ni por su voluntad ni por su inteligencia ni por su memoria ni por su sensibilidad ni por sus emociones ni por la mañana ni por la tarde ni por la noche y recuerdo aquí lo que ya dije en otra predicación ni en el tiempo de trabajo ni en el tiempo de descanso hay que cuidar el descanso es necesario descansar pero vuelvo a insistir en lo que ya dije aprendamos a descansar porque como decía un padrecito amigo ya murió hace poco anciano murió decía un padrecito amigo tú te tomas vacaciones pero ten cuidado que el demonio no toma vacaciones entonces hay que saber que yo tengo que descansar pero que mientras yo esté en mi descanso yo tengo que saber que el demonio no está descansando entonces mi descanso no debe ser fragilidad en la muralla para que el enemigo me ataque y me derribe Efesios capítulo 6 la lectura para terminar nuestro retiro voy a leer de los versículos del 10 al 18 por último fortalezcanse con el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes autoridades potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones del firmamento por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos manténganse alerta y perseveren en oración con todos los santos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo amén amén